Hola amigos, ¿qué tal? Soy Jordi de VK y estoy aquí para hablaros un poco de mi primera colaboración con Isaac Janky. Pero desde un primer momento vi que nos unía la misma fascinación por la música electrónica, por el simpop y también el hecho de que tanto él como yo hemos cumplido con muchísimas expectativas de haber colaborado con muchísima gente muy importante dentro de la música electrónica y para mí ha sido un verdadero honor trabajar contigo Isaac y realmente me siento muy feliz de formar parte de tu historia musical. Espero volver a verte muy prontito y también aprovecho para saludar a todos los fans mexicanos que son muchos que están deseando volver a verlo en directo y más ganas tengo yo de encontrarme con todos vosotros. Pues lo dicho, disfrutar de mi colaboración con Isaac Janky en el tema Romper Silencio. Un abrazo. Gracias. Gracias.